Voy a cantar Esta sencilla canción En homenaje a mi padre Un hombre de gran valor Que en compañía de mi madre Con el permiso de Dios Perdieron luz a mi vida Perdieron luz a mi vida En buen pago de su amor Es mi padre un hombre sano Siempre lleno de bondad Aunque la vida es difícil Nunca dado paso a tarar De ti me siento orgulloso Lleno de felicidad Mirando brillar tus canas Mirando brillar tus canas Como trofeo del hogar Tus consejos siempre llevo Dentro de mi corazón Con los que me da mi madre Y también tu bendición Tú eres mi mejor amigo Eres un hombre cabal Tú eres mi viejo querido Tú eres mi viejo querido Tú eres el rey del hogar Es mi padre un hombre sano Siempre lleno de bondad Aunque la vida es difícil Nunca dado paso a tarar De ti me siento orgulloso Lleno de felicidad Mirando brillar tus canas Mirando brillar tus canas Como trofeo del hogar Tus consejos siempre llevo Dentro de mi corazón Con los que me da mi madre Y también tu bendición Tú eres mi mejor amigo Eres un hombre cabal Tú eres mi viejo querido Tú eres mi viejo querido Tú eres el rey del hogar